Música Irán dos personas, dos monitos que irán ciegos, irán cobertados, tapados y tienen que coger, en el juego que vamos a aplicar, unas bananas para llevarlas a su tribu y que no se mueran de hambre ellos pasarán evidentemente por la selva y en la selva habrá animales que se los pueden comer compañeros se colocarán aquí delante de la zona redonda para guiarle donde tiene que meter la banana Mito habría llegado ya a su casa, a su familia y le daría la banana en este caso regresa el monito por el mismo sitio pero haciendo citar 3, 2, 1, ya Vale, perfecto Vale, dos Vale, conseguen Ya están colocadas ¡Muuu! ¡Muuu! ¡Muua, muua, muua! ¡Mīcī, ja, muua! Jā, vīcī, ya, vīcī, ya, vīcī ¿Vale, ya, me la unta? Vale, vale, vale Recto... recto, recto, recto para ¡Gracias!